Hoy, nos sumergiremos en un fascinante viaje de 4 semanas sin azúcar y exploraremos cómo este simple cambio puede beneficiar tu cuerpo, desde la quema grasa en el hígado hasta tu peso y tu energía. Estamos a punto de descubrir lo que dicen los estudios científicos y recibirás consejos clave de expertos para lograr una transformación significativa en tu salud. Prepárate para un cambio real en tu vida. Vamos a comenzar. Semana 1. La adaptación. ¿Qué sucede cuando decides dejar de consumir azúcar de mesa, refrescos, jugos y golosinas? Esa sensación cuando llegan los antojos que son ese deseo fisiológico y cerebral por probar algo dulce. Suceden los cambios en la fisiología y el organismo pasa a una adaptación del cuerpo al que se produce un cambio de fuente de energía. Consejo importante número 1. Progresividad en la transición, disminuir gradualmente el consumo para evitar los efectos secundarios. El cuerpo se acostumbra, superar a la fatiga inicial y las irritaciones. Solo ten la voluntad fuerte para seguir en la transformación tú puedes. La importancia de reemplazar los azúcares añadidos con alternativas más saludables. Por ejemplo, incorporar miel cruda o jarabe de arce en pequeñas cantidades puede ofrecer beneficios adicionales debido a sus propiedades antioxidantes y minerales esenciales. Semana 2 a 3. Empieza el cambio metabólico. Empieza la ruptura de azúcares complejos y grasas para obtener energía saludable del cuerpo. Sensaciones de cansancio, fatiga y mal humor, causados por el cerebro acostumbrado al azúcar. Consejo importante número 2. Mantener frecuente la ingesta de cereales y frutas para mantener un equilibrio saludable. Reducción progresiva del azúcar en el café, golosinas y refrescos. Poco a poco se llega lejos ánimo. Destaquemos la importancia de elegir carbohidratos complejos, como los presentes en granos enteros y frutas, para proporcionar una liberación sostenida de energía y evitar picos en los niveles de azúcar en la sangre. Semana 4. Notables transformaciones. Menos hambre, más energía, el metabolismo se ajusta. Cambios en los gustos, lo dulce se vuelve menos atractivo. Sensibilidad a los sabores naturales, las frutas se vuelven deliciosas. Consejo importante número 3. Evitar dependencias, como los edulcorantes y miel en moderación. Alternativas más saludables, sustituir golosinas por frutas y refrescos por opciones naturales. Ampliemos sobre los beneficios cognitivos al reducir el azúcar, como la mejora en la concentración y la reducción de la niebla cerebral. También podríamos explorar opciones creativas para disfrutar de golosinas saludables, como batidos de frutas o bocadillos de nueces y semillas. Si lo hiciste abruptamente, no te preocupes. En tan solo dos a tres semanas tu ánimo va a estar mucho mejor porque tu energía se va a empezar a utilizar semanas después, nuevo metabolismo, insulina y energía de manera mucho más abundante y saludable. En términos de fisiológica mucho más práctica. Tal cual como nosotros fuimos o como nuestro organismo está preparado. Fíjate, antes tú consumías azúcar ocurría un pico en tu sangre. La insulina rápidamente metía ese azúcar a tus células y nuevamente tú tenías hambre. Rápidamente, en cuestión de horas. ¿Entonces qué hacías? Ibas a la heladera, te consumías una golosina, un chocolate, un trago de refresco. Tu cerebro todo el tiempo estaba pidiéndote y tu páncreas se estaba volviendo loco, liberando insulina para ingresar toda esta azúcar. Ahora, si tú dejaste el azúcar y consumes, por ejemplo, frutas, cereales y otras comidas más saludables, lo que va a ocurrir es que vas a tener un pico, al principio mucho más lento. Pero como los cereales, las frutas y demás se absorben progresivamente, también va a haber una liberación de insulina mucho más fisiológica, que ocurre mucho más en el tiempo. Entonces van a tener que pasar 4 a 8 horas o un poco más, incluso un poco menos, dependiendo del metabolismo para que de nuevo realmente tengas hambre y debas alimentarte. Esto va a permitir que tu páncreas esté mucho menos presionado y también va a permitir que maras grasas, tendrás menos hambre y sentirás sabores increíbles, que tu organismo empiece a utilizar las grasas y los hidratos de carbono complejos para generar energía. Esto es bueno porque tu hígado va a empezar a desembarazarse de los triglicéridos que la insulina guardaba. Tu abdomen va a empezar a bajar, vas a empezar a perder peso. Paradójicamente, vas a tener menos hambre, vas a poder literalmente evitar los picoteos. Cuando consumíamos azúcar dejábamos de tener hambre a los minutos, ahora a los minutos, ya tenemos hambre de nuevo. Y consumimos ahora la liberación mucho más lenta y la absorción mucho más lenta. Algo muy curioso es que lo que antes te parecía poco dulce, un chocolate, una gaseosa y demás, ahora te va a parecer horriblemente dulce. Es decir, tu lengua y tu cerebro se van a acostumbrar a gustos mucho menos dulces. Ahora, las frutas que pensabas que no eran dulces son realmente deliciosas y los refrescos que antes tomaban van a ser empalagosamente dulce. Y entonces realmente vas a notar que las cosas tienen muchos más sabores por cambios que ocurren en tu lengua y en tu cerebro. Y eso ocurre a los 10 a 20 días. Estamos hablando de dos semanas. Tienes que superar la primera semana haciéndolo progresivamente para llegar a este punto donde tu ánimo y tu energía y tu rendimiento va a estar mucho mejor por cómo utilizas las cuatro semanas sin azúcar, menos grasa en el hígado, triglicéridos. Y ahí lo tienen, amigos. Cuatro semanas sin azúcar pueden marcar la diferencia en tu bienestar general. Desde la pérdida de peso hasta una mejora en los niveles de insulina y colesterol, este viaje tiene el potencial de transformar tu vida. Recuerda, la clave está en la progresividad y en adoptar cambios sustentables. Espero que encuentres inspiración en este viaje hacia un estilo de vida más saludable. comparte a ese familiar, amiga o amigo que necesite estos consejos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.